Hoy tenemos el gusto de poder platicar con una digna representante de la belleza catracha, pero además también representante de la inteligencia, de la disciplina, del esfuerzo y perseverancia. Hablamos de Natalia Casco que nos acompaña en esta ocasión, está en los Estados Unidos, pero virtualmente nos sentimos en casita. ¿Cómo estás Natalia? Un gusto saludarte. Muy bien, buenos días para toda mi gente hermosa de Honduras. Estoy súper feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Natalia, en este momento toda la audiencia está pendiente de esta entrevista porque te aprecian muchísimo. Te queremos, te admiramos sobre todo por todo el esfuerzo, el trabajo que has realizado durante todo este tiempo. Queremos que empecemos a hablar sobre tu trayectoria en el mundo de la belleza, en el mundo de los certámenes. Sabemos que nos has representado muy bien a nivel internacional, entre ellos países como México y Costa Rica, queremos que nos comentes cómo fueron tus inicios en este mundo tan hermoso y complicado también en los certámenes de belleza. Exactamente, pues mira, yo comencé desde muy pequeña, desde que tenía como aproximadamente 15 años en el mundo de la música, porque toda mi familia son músicos. Entonces, en eso Eduardo Zabla, que es el presidente de la organización de Miss Honduras, me conoció y me dijo, mira, tú tienes porte de reina, tienes estatura, me gustaría que fueras a visitarme para ver si puedes representar a la Seiva. Entonces yo dije, bueno, esta es una gran oportunidad, algo nuevo para mí. Estaba bien pequeña, pero lo que hice fue, pues, esperar a que pasara un poco, pasaron como un par de años y ya luego yo regresé con Eduardo y, bueno, agradecida más que todo con él, porque él es el que me abrió ese mundo, pues, y de posibilidades y él fue el que me preparó. Bueno, sin duda alguna hizo un buen trabajo, pero también tu determinación y todo tu esfuerzo te llevó a alcanzar grandes logros aquí en nuestra bella Honduras y también a nivel internacional. Una de ellas es nuestra belleza latina VIP 2015. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo fue que llegaste a tan largo, ser una de las finalistas de este certamen tan importante a nivel mundial. Pues mira que yo estoy súper orgullosa y agradecida con la gente porque la gente ha sido la pieza clave para esto. Yo siento que sin el apoyo de la gente, pues, yo no hubiera podido lograr todo lo que logré en Belleza Latina, que, por cierto, estuve el primer año, que fue en el 2015, en nuestra belleza latina, y luego, o sea, fui en el 2014, audicioné, pero no tenía la documentación como tenía que estar. Luego fui en el 2015 y para el 2016 fue el VIP que ya ellos me buscaron y, pues, ya participamos diferentes chicas de diferentes temporadas anteriores. Entonces, para mí fue una gran experiencia porque pude compartir con chicas que yo admiraba, chicas que yo las miraba en la pantalla desde la casa y yo decía, algún día puedo ser así, o sea, quiero ser así como ellas. Y la verdad que me abrió muchísimas puertas, algo increíble, pero creo que sin duda alguna el apoyo de la gente, eso para mí es lo más importante. Así es, sin duda todo el mundo ha estado pendiente de toda tu trayectoria, sobre todo cuando empezaste también con este reality, con este evento tan importante, este certamen, donde todos estábamos apoyando, y no solamente los hondureños, sino muchas personas de otros países estaban con Natalia Casco en el primer lugar. Como hondureña, Natalia, ¿cuál fue el mayor desafío que enfrentaste para esta participación, que sabemos que no es nada fácil, pero que sin duda nos representaste muy bien? Bueno, el mayor desafío fue la convivencia con las compañeras, porque tú sabes que, o sea, en un concurso siempre, pues, por eso es un concurso, ¿me entiendes? Y lo más difícil es la convivencia porque te meten, o sea, en una mansión, pero, o sea, en un solo cuarto ponen 12 camas, con 12 mujeres de diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, diferentes culturas, de todo, y entonces yo creo que esa para mí fue como que mi mayor desafío, sobre todo porque como yo tenía bastante apoyo de la gente, entonces eso creaba como que un poquito de, no sé si decirlo envidia porque no quiero sonar así, pero pues, como que esa tensión entre todas las chicas, entonces creo que esa fue mi mayor desafío. Y mira que precisamente lo que mencionas, la gente que te ha sido fiel a través de las redes sociales, a través de la pantalla, por supuesto, que se ha apreciado todo el talento que demostras, ¿cómo te sentís con tantas personas que hasta la fecha han sido fiel a Natalia Casco y toda su trayectoria? Agradecida, para mí ellos son mi premio, ellos son mi corona, yo no gané, en el primero pues quedé como primera finalista, en el VIP quedé como, o sea, tuve que renunciar por mucha presión que estaba pasando, pero agradecida porque la gente hasta el día de hoy sigue ahí, sigue apoyándome, y yo creo que esa es mi corona, esa es mi recompensa, el amor, el cariño de la gente, el apoyo, o sea, ellos demuestran que están ahí día a día. Bueno, y además de ello, también que llegaste a ser una de las finalistas, al final fue una decisión muy personal y que te respetamos muchísimo, sin duda la corona es tuya, para nosotros es tuya esta corona, pero además también formar parte de este tipo de certámenes, como Nuestra Belleza Latina, es para abrir nuevos caminos y nuevas oportunidades. Te llamaron para participar en una de las revistas más famosas de Latinoamérica, El Gordo y La Flaca, cuéntanos tu experiencia de poder formar parte, cuando te llama Raúl Molina, el gordo más famoso de la televisión hispana, y te dice, vas a formar parte de nuestra producción. No me lo podía creer porque en realidad yo no, o sea, la belleza latina es una plataforma, es algo que ellos te ayudan a prepararte y todo, y pues yo no tenía el conocimiento, o sea, yo llegué así como que de la nada, o sea, una chica, una mujer sin preparación para estar ahí frente a la cámara, y para mí fue como que, wow, la verdad que fue una experiencia increíble, porque Raúl es como un niño, él es, o sea, me demostró su cariño, Lili es un amor, Lili Estefan es, wow, era como una madre para mí dentro del show, pero pues me tocó, tenía que elegir entre El Gordo y La Flaca y Belleza Latina VIP, entonces yo elegí Belleza VIP, me quedé como el perro a las dos puertas, pero no importa porque fue una experiencia increíble. Sos un ejemplo, Natalia, para muchas jóvenes que están viéndote en este momento, que los sueños realmente sí se cumplen, es lo que has demostrado durante tanto tiempo, sos una madre abnegada, sos una mujer que lucha por sus sueños, y es por ello que queremos que brindes un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo, a todas las personas, a los jóvenes que nos están viendo en esta ocasión, y que están pendientes de esta entrevista. Un mensaje positivo, que luchen por sus sueños, que el que persevera alcanza, o sea, yo nunca me imaginé que yo iba a lograr a tanto, ¿por qué? Porque yo me crié frente a la playa, descalza, sin zapatos, o sea, en una familia súper, súper, súper humilde, de la cual me siento muy orgullosa, y orgullosa me siento hoy de todo lo que he logrado, porque muchas veces, bueno, para mí en lo personal, creo que el triunfo es todo lo que uno va haciendo historia, ¿no? Y para mí es muy importante representar siempre a mi país, y eso es mi mensaje para toda la juventud, que el que persevera alcanza, o sea, que sigan sus sueños, que tal vez si no tienen dinero, o no tienen los recursos económicos, pues, o sea, que no importa que luchen, que ellos pueden llegar. Bueno, es un gran mensaje, y algo que nosotros destacamos de tu parte, y que lo has demostrado durante tanto tiempo, es que no solamente te quedas con una belleza física también, sino esa belleza interior, que realmente te llena el alma, y lo demostras a través de tus redes sociales. De hecho, todos estamos... Que es lo más importante. Así es, de hecho, todos estamos pendientes, porque en Nuestra Belleza Latina, el reencuentro, tiene que aparecer, obviamente, Natalia Casco, y es por ello que ya estamos pendientes de estos próximos fines de semana, donde vas a aparecer, y donde vamos a poder disfrutar de lo mejor de tu participación. Así es, mira que en el segundo segmento casi no aparezco, pero ya en el tercer segmento, ahí sí ya estaba como que ya estuve más tiempo, compartí más con Yomari, con Alejandra Espinosa, la verdad que está muy lindo, así que invito para toda mi gente hermosa que vean el programa este domingo, y el próximo también, porque yo sé que les va a encantar. Así es, muchísimas gracias, Natalia, te agradecemos demasiado tu tiempo, y sobre todo también te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, y recuerda que las mañanas del 5, Televisentro, Emisoras Unidas, tienes siempre las puertas abiertas para cuando regreses a tu bella Honduras. A ver cuándo voy para Honduras y poder compartir con ustedes, los amo, toda mi gente hermosa de Honduras, y bueno, espero que en este tiempo de pandemia, pues, que Dios pueda hacer que esto pase pronto, los quiero. Igual, Natalia, un abrazo, y recordarles a todos ustedes que no se pueden perder nuestra belleza latina, el reencuentro por Telecadena.